Como ya sabíais del anterior pleno de septiembre que yo dejé el acta de concejal y bueno, no se explicaron mucho los motivos ni nada, tampoco es una cosa personal, temas personales y laborales, entonces es un tema que al final pues en el mundo que vivimos y demás, como estamos, la juventud y la precariedad y demás, pues somos gente joven, tenemos que buscarnos la vida y tenemos que seguir con nuestro futuro, pero es una cosa que también yo quería comunicar, que yo sigo en la organización, que voy a seguir echando una mano a las compañeras y que bueno, dejo la primera línea, pero voy a estar en una segunda, en una tercera donde ellas me requieran. Y bueno, el motivo también de esta rueda de prensa era pues presentar también a Seis La Carmona como la nueva portavoz del grupo municipal y bueno, ya la prensa y la gente de Linares conoce su trayectoria porque ella está dentro de la corporación, ha hecho un grandísimo trabajo, encima para más índrico, combinándolo con su trabajo que no tiene poco y en esta pandemia ha sido también uno de los trabajos en los que más han trabajado dentro de Linares, ayudando y demás a la población. Y bueno, yo creo que esto al final es un cambio siempre, los cambios nunca son para, yo creo que nunca son así para mal, sino que va a ser un cambio para mejor porque también vienen con más ganas, tanto ella como la compañera que entra ahora sustituyéndome a mí, vienen con muchas ganas y con los ánimos renovados y yo creo que va a venir muy bien para Linares este cambio dentro de Izquierda Unida. Y yo eso, sin más, quiero que hable Seila, que es la que tiene que ser la protagonista hoy y que yo también quería dar las gracias a todos los votantes que votaron en su día por la lista en la que yo encabezaba, pero decir que también que al final es una lista, nosotros defendemos siempre que las listas sean y son de los partidos más que de las personas, aunque sabemos también que en algunas elecciones municipales sí que nos votan también más a las personas que conocen y demás. Entonces, bueno, agradecerlo y yo creo que decir que sigan confiando en Izquierda Unida, tanto ahora como para el futuro y sobre todo el futuro que nos espera, este futuro de regresión política, de falta de libertades y demás que se están dando, que parece que estamos retrocediendo 30 años de todo lo que hemos conseguido durante este tiempo y estamos ahora volviendo atrás. Yo creo que de hecho ahora dos mujeres liderando Izquierda Unida va a ser algo mucho mejor para la organización y al final también para la democracia y que Linares tenga un futuro mejor. Debemos de seguir peleando por eso y de hecho yo, aunque no esté en primera línea política, lo voy a seguir haciendo desde fuera. Así que muchas gracias y os dejo con Seila. Hay que hacerlo, ¿no? Que es agradecer, por supuesto, a Carmelo todo este tiempo que ha sido portavoz, la claridad que ha tenido, el trabajo que ha desarrollado y la humildad con la que ha desarrollado esa labor, ¿no? Yo espero, bueno, cometeré muchísimos errores, por supuesto, pero espero que haya muchos aciertos y que por lo menos la línea y la forma sea lo más parecido a Carmelo, porque es cierto que su labor ha sido muy buena y que, bueno, que es un reto, ¿no? Yo lo afronto con muchísima ilusión, pero también pues con muchísima precaución, pues por la responsabilidad que conlleva, ¿no? Al fin y al cabo hay que dar respuesta a un montón de situaciones que se te plantean como portavoz y que tienes que tener un suficiente conocimiento y capacidad para desarrollarlo. Así que espero estar a la altura, ¿no? La línea, bueno, que vamos a desarrollar, pues va a ser exactamente la misma que la que estaba desarrollando el compañero Carmelo. Lo único que va a cambiar es la persona, pero lo que es la portavocía y la forma de llevar dentro del ayuntamiento las propuestas y todo, pues va a ser exactamente igual con Carmelo. Nosotros, pues bueno, seguimos nuestra línea que ya marcamos con nuestro programa en 2019, una línea, pues que… o un proyecto de trabajo cuyas líneas eran, pues a grandes rasgos la regeneración democrática, aumentar la participación ciudadana en las decisiones y dentro del ayuntamiento. Llevar, bueno, pues esos presupuestos que tanto estamos pidiendo, pues bueno, que esos presupuestos sean también participativos, que la gente pueda participar en en el desarrollo, ¿no? De eso y en la elaboración de esos presupuestos y que esos presupuestos participativos tengan una perspectiva feminista, ¿no? Y más en lo que comentaba antes Carmelo, los momentos que estamos viviendo actualmente cuando estamos viendo situaciones y estamos viendo situaciones machistas que se están desarrollando y que están tomando un auge importante, es necesario y es urgente tomar esos presupuestos desde una perspectiva feminista. Y bueno, propuestas también en cuanto a la ordenación del territorio, ¿no? De una forma más sostenible, de una forma más ecológica, ¿no? De tal forma más verde, ¿no? Al fin y al cabo. Y bueno, pues las propuestas también de generación de empleo público, ¿no? Que ya lo comentábamos mucho al principio con este programa, hacía mucho hincapié en la necesidad de la creación de empleo público, ¿no? Por eso, a grandes rasgos, ¿no? He querido comentar más o menos que las líneas que vamos a llevar de aquí hacia adelante de forma más insistente, pero siguen siendo las mismas que ya se estaban, que estábamos trabajando anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente lanzar ese mensaje de que cambia, hay un cambio en la portavocía, pero todo va a seguir siendo exactamente igual. Así que ese agradecimiento, pues por delante a Carmelo, por supuesto a los votantes, para que ellos sepan que el trabajo se va a seguir desarrollando, ¿no? Y de forma también, pues de forma muy ardua y basándonos en esas propuestas que hemos comentado. Y simplemente eso, agradecerlo a los votantes y agradecer a Carmelo su labor. Gracias.